... Yo creo que por los que estamos sentados en esta mesa, por la temática, no podemos, un compañero que estuvo en Gijón, más que mostrar sentido-recuerdo al camarada y compañero Iroel Sánchez. Y bueno, voy a leer unas palabras que son una mezcla de palabras de Rosa Miriam Elizalde, de Pascual y de varios de nosotros que escribimos, pero me parecía que era un poco injusto citar solo a uno. Entonces hemos hecho aquí una especie de popurrí que espero que más o menos encaje. Iroel vivía, militaba y escribía con el optimismo de la razón y de la voluntad del que hablaba José Carlos Mariátegui. Ese era su estado de ánimo habitual, al que habría que agregarle otro componente de su existencia. Una fe absoluta en el pueblo cubano y en la capacidad transformadora del ser humano, que provenía de su gran pasión por las ideas y la obra de Fidel. Porque Iroel es, ante todo, un patriota, en sentido granchiano, es un patriota de partido. Fue un trabajador infatigable, un revolucionario ejemplar, compañero inolvidable, que estuvo junto a nosotros en Sissón, conversando y reflexionando, un cubano admirado y querido por sus contemporáneos. La revolución cubana comenzó con 82 héroes que llegaron en el yate Granma. Quien conoció Iroel comprenderá que la revolución se puede desencadenar con sólo 82 personas. Nos ha dejado un amigo, un camarada, un comunista, que estará siempre presente en nuestra lucha. ¡Qué dolorosos nos resultan ahora los versos de Rubén Martínez Villena, el poeta comunista y el comunista poeta más admirado por Iroel! Esos versos que encabezan su blog. O la pupila insomne y el párparo cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Desde Sissón, este sentido recuerdo de tus compañeros y amigos y un caluroso abrazo a la familia, a Javier, a Rubén, a Nery y a Kuki. ¡Gracias!